bien movimiento que hacemos después del primer movimiento después de la esfera de tai chi de hecho empezamos en la esfera de tai chi o sostener la pelota vamos a salir en diagonal en esta versión pasando primero el peso hacia los miembros inferiores y después ejecutando el movimiento de los miembros superiores acompañándolo siempre con el movimiento de la pelvis y de resto del tronco vemos que lo que tratamos de hacer justamente es unificar en este caso particular sale el pie pasa el peso y fíjense cómo se mueve la pelvis con los brazos y el talón de atrás para armar la figura que llamamos pon o el escudo o rechazar y luego hacemos un movimiento acompañado en el que procuramos terminar con la mano alineada con el centro del cuerpo vamos a salir entonces con otra visión una visión lateral primero con la punta del pie en este caso se puede salir con talón también no es obligatorio hacerlo siempre con la punta del pie es más sensible hacerlo con la punta del pie algunos les queda más cómodo entonces fíjense que tenemos dos movimientos en esta secuencia tenemos el pon en sí que es la parte a de acariciar la crin de un caballo que es la denominación que se da a toda esta serie de cinco o seis movimientos compuestos ahí tenemos el pon y luego tenemos el movimiento del codo acompañado con la pelvis para luego proseguir con la forma entonces último saco el pie paso y muestro se puede hacer de punta se puede hacer de talón muchos maestros recomiendan punta y otros talón por eso muestro ambas posibilidades y muy importante que este último movimiento salga al mismo tiempo que mueves la peli fija te muevo la pelvis los brazos los brazos se mueven es como que no mueves los brazos en verdad vamos a ver las pelvis y como los brazos están encima del tronco acompañan el movimiento sonrisa